Hola, bienvenido a tu canal Hablando de Salud y Esclerosis Múltiple. Hoy te traemos una duda muy frecuente. ¿Por qué no mejora mi marcha con ejercicio si es tan bueno? Vamos a descubrirlo juntos. Pasa que cuando hay un brote o una recaída, lo que es la mielina comienza a carcomerse, a atacar en nuestro propio sistema nervioso central y pues quedan zonas peladas. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para que esas zonas se recuperen? Yo puedo estar haciendo ejercicio, pero si las zonas no se vuelven a cubrir o regenerar, pues las órdenes de mi cerebro, a cualquier área de mi cuerpo no van a llegar puras, no van a llegar fuertes, a veces no llegan. Entonces, lo que importa es, además de sí hacer ejercicio, porque la rehabilitación es súper importante para que nuestros músculos, tendones, articulaciones regresen a tomar su fuerza, pues también necesitamos hacer que las órdenes que envía el cerebro a cualquier área, insisto, pues lleguen. Entonces, ¿qué hago yo para que esa mielina consiga o logre regenerarse? Todo comienza previo a cada brote. ¿Qué hago con mi estilo de vida? Si yo hago cosas que oxiden mis células con mayor rapidez, que causen envejecimiento, pues no va a funcionar. Si yo consumo cosas que causen inflamación en mi organismo interior, no va a funcionar. ¿Qué tengo que hacer? Por eso es tan valioso y tan importante ese... Ay, pues esa recomendación que hemos escuchado. Cambio de hábitos. Te prometo que vas a sentir una recuperación hasta más rápida después de un brote si comienzas a hacer esos cambios previo a un brote, o sea, a partir de hoy. ¿Cómo lograr que esa vaina se regenere completita, completita, completita? O se regenere 90%, o se regenere 98%, o se regenere 60%. Va a variar, porque sí depende de que si yo empiezo a hacer esos hábitos o ese cambio de hábitos ya dentro de un brote, pues puede regenerarse menos. Vaya, no llevo poco tiempo con el diagnóstico, pero tampoco llevo, no sé, 30 años. Apenas digo que la esclerosis múltiple en mi organismo es una pequeña adolescente y pues me falta muchísimo por aprender. Pero sí te voy a compartir lo que he aprendido. No te hablo desde el tema, o más bien desde la vista de un especialista o un neurólogo, pero sí desde una paciente que se informa, que estudia y que se pone a analizar, tomar talleres, cursos, diplomados, mil cosas sobre salud para enfocarme en cómo sí. El no, ya lo tengo. ¿Cómo sí? Entonces, ¿qué es lo que yo te voy a recomendar? Consume en alimentación, pero principalmente en suplementación cosas que te ayuden a mantener ese organismo desinflamado. Antioxidantes que permitan que tus células no estén todas... Que las células estén más joviales dentro de... Recordemos que las células mueren y nacen, mueren y nacen en el periodo de nuestra vida muchas veces. Entonces, aunque ya seamos una persona, por decir algo, que tenga 50 años, le podemos ayudar a que esas células que se están muriendo y llegan nuevas o que se regeneran, pues también vengan fuertes. Fuertes desde el punto de vista equilibrado. Porque luego, algo que también he escuchado es que cuando... ¿Cómo voy a mantener mi sistema inmunológico alto, mis defensas? ¿Cómo las voy a elevar si son las que me atacan? No, 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 no. Que estén súper débiles. Espera. No. La salud es equilibrio. La salud es sistema inmunológico en un nivel óptimo. Tampoco pues lo podemos súper elevar. Entonces, hay que mantenerlo en un nivel óptimo y equilibrado. Mientras sea nutrido, vaya, esas mismas defensas van a actuar mejor. Que los brotes sean con mayor tiempo de espacio va a haber, es seguro, sí, pero que no sean tan seguido. Y sobre todo, que mi organismo esté fuerte para enfrentarlo. Claro que vamos a recibir los medicamentos necesarios porque hay que defender nuestro organismo. Pero, ¿cómo ayudo mi organismo para que se levante rápido de esto? Omega 3, vitamina D, K2D3. Si no contiene K2, no va a ser absorbido igual por nuestro organismo. Por eso nos dan de repente unas megadosis. Pero realmente, si tú y en K2, no necesitamos dosis súper, súper altas. Solo dosis óptimas. Antioxidantes. Yo, por ejemplo, utilizo mucho lo que es la enzima Q10. Lo que es también, bueno, el jengibre, té de jengibre, té verde. Hay varias cosas que nos ayudan en alimentación y en suplementación. Aboguemos por ambos puntos y vamos a estar más fuertes el día que llegue otra recaída. 13 años de diagnóstico digamos que me han llevado a aprender. Y no me voy a quedar con lo que he aprendido y que tú no sepas. Me voy a encargar de compartir todo lo que he aprendido y bueno, puede servirte, puede no servirte, pero lo que sí te sirva, tómalo y aplícalo. Definitivamente, aquí lo importante es recuperar la marcha, lo importante es recuperar, pues ahora sí que nuestra salud lo más óptimo posible y se necesita para ello no nada más nutrición, no nada más suplementación. También hay que nutrir, como hablamos en otro video, nutrir nuestra mente, no nada más el cerebro, la mente, de qué estoy llenando mi mente. Entonces, pues bueno, me despido de este video, espero que haya sido de tu agrado, que te haya servido. Recuerda, dale like al video para que también podamos llegar a más pacientes, a más personas, a más seres humanos viviendo esta batalla. y pues bueno, a final de cuentas, que los que estemos en el ruedo, cada día estemos mejor. Ayudémonos entre nosotros. Un abrazote, suscríbete, que no se te olvide la suscripción, la campanita para que también llegue notificación y pues podamos estar aquí. Queremos empezar a hacer videos en vivo, para ello necesitamos más de mil seguidores. Entonces, suscríbete y comparte con todas tus amistades, con tu familia, para que se suscriban y podamos hacer ese tipo de videos. Vamos creciendo juntos. Hasta luego. Te invito a trabajar y disfrutar de la vida de tus sueños. Arrebatémosle el protagonismo a la esclerosis múltiple. Y recuerda, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando subamos un video. ¡Hasta la próxima!